Ok, estoy realmente súper nerviosa, no sé cómo voy a reaccionar, sí sé que me emociono mucho y que empiezo a gritar cuando algo me gusta, así que una recomendación, bájenle el volumen y ¡ay qué emoción! ¡Por fin salió este video! Bueno, cuestión, no voy a dar muchas vueltas a la introducción, vamos a ver el video, le voy a dar play. Ok, estoy nerviosa, en serio, lo admito, lo admito, lo admito. Y como siempre, el Mateo acompañándome. Bueno, le di play, le di play. ¡Oh, vaya! Me emociono hasta con las rocas. ¡Ay, quiero estar en ese auto! ¡Quiero estar en ese auto! ¡Por Dios! ¡Ay, Richard! Me quiero ir, me voy. ¡Quiero escuchar la letra! ¡Oh, my God! ¡Si te vas a quedar encendida la llama! ¡Estos chicos se están poniendo re picantes! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, my God! ¡No podés estar tan lindo, Christopher! ¡Ay, me pierdo la canción! ¡Pendejo, boludo, que me haces emocionar! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Oh, my God! ¡Me encanta la forma que te ves! ¡Me cacharon en esa parte de Zapdiel! ¡Eric, sos tan sensual, boludo! O sea, aguantá. Me dan ganas de traspasar la pantalla. ¡Quiero estar ahí! ¡Y estas! ¿Por qué yo no puedo estar en esa fiesta? Bueno, a ver, ¿quién era? ¡Joel! ¡Dime en dónde que ahí estaré! ¡Chao! ¡No, no! ¡Me voy con Joel! ¡No, mentira! ¡Ay, me pierdo la canción! ¡Para darte un beso como ayer! ¡Ay, Christopher! ¡En serio, boludo! ¡Basta porque me emociono! Me van a hacer morir. ¡Eric! ¡Bonita hoy te veo a las tres! ¡Dos y media! En cinco minutos para que termine de ver el video. Me tomo el vuelo y me voy a verte. ¡No, no, no! ¡Joel! ¡Tienes ganas de mí, lo sé! ¿Acaso es telepático? Me leyó la mente, me leyó la mente. ¿Es telepática? Bueno, no me importa. ¡Oh, Dios mío! ¡Dame un beso a Christopher! ¡Oh, Dios mío! ¡Bonita! ¡Qué bien te ves! ¡Te lo dice Ciencio! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me enamoré! ¡Fan número uno de esta canción! ¡Me la tatúo! ¡No, no, no, no! ¡Ay, me encantó esa parte! ¡Bonita que bien te ves! ¡Te lo dice Ciencio! ¡Ay! ¡Ay, terminó! ¡No! ¡No quiero ver otra vez! ¡Ay, encima miren que arranca! ¡Mi medicina! No, mi medicina me desespera. Empiezo ahorita re zarpado. Así que vamos a ponerle pausa. Y bueno, voy a hablar un poco sobre la canción. Me encantó. Se pueden haber dado cuenta en todo el video. Me enloquecí. Yo les dije, bajen el volumen. Me vuelvo loca. Sobre todo cuando aparece Christopher. Me puede ese chico. O sea, realmente que me puede. Pero bueno, cuestión. Me encantó, me encantó la letra de la canción. Bonita que bien te ves. ¡Te lo dice Ciencio! ¿Quiénes somos? ¡Ciencio! Me encantó. Me encantó. Felicitaciones a todos los chicos. Y le quiero dedicar este video a la genia de The Bay. Que tiene esta cuenta de Instagram. Mientras yo hablo les voy a mostrar un poco de las imágenes que ella hace. Me hizo la introducción para el canal. Estoy súper contenta porque realmente la amo. Yo soy buena media para editar. Pero para editar fotos me cuesta un poco. Y ella se lució. Le dije que era lo que quería. Y lo puso en todo en una imagen. Una genia total. Así que bueno, este video se lo voy a dedicar a ella. Y por supuesto les voy a estar diciendo que las que no la sigan, vayan a seguirla. Porque les puedo asegurar que no se van a arrepentir. Y van a poder usar un montón de sus fotos para fondo de pantalla. Incluso en mi termo yo tengo una de sus fotos. Que es esta. Me encanta. Así que bueno, The Bay, te adoro. Y este video te lo dedico. Y ya está. Y ya está. Gracias.